¿Cómo hacer que mi pareja baje de peso? Está comprobado, tener pareja engorda. ¿Por qué? Estudios han demostrado que la confianza que siente una persona al encontrar a su media naranja y establecer una relación duradera hacen que el individuo descuide la manera en que cuidaba su aspecto físico y salud, permitiéndole sumar unos kilos de más en la balanza. El sobrepeso es una condición importante, pues además de ser la principal causa de la obesidad, está relacionado con la aparición de enfermedades cardiovasculares y degenerativas como la diabetes. Para hacer que tu pareja baje peso debes comenzar por incentivar los planes saludables. Cuando tenemos pareja a veces se nos dificulta tener la voluntad para adelgazar y comer saludable, pues la mayoría de los planes y distracciones implican comer, cenar, ir al cine, ir al teatro, ir a algún bar, etc. Procura hacer planes igual de divertidos con tu pareja, pero que involucren un estilo de vida más saludable hacer ejercicios juntos, caminar por la ciudad, montar bici, nadar. Otro consejo para hacer que tu pareja baje de peso es comprar alimentos saludables. Modifica tu lista de la compra del mercado y sustituye aquellas comidas y alimentos que son ricas en grasa por otros más saludables para mejorar la alimentación de tu pareja y ayudarlo a perder peso. Los vegetales y proteínas como el pollo y el atún no deben faltar. Cuida tus palabras para hacer que tu pareja baje de peso. La motivación y la autoestima son claves para que una persona tenga la iniciativa o mantenga la determinación de perder peso. Si constantemente estás repitiéndole a tu pareja que está gorda, que tiene que adelgazar, que ya la ropa no le sirve o te la pasas examinando y juzgando sus comidas debes hacer una pausa. Sabemos que lo que haces y dices es con la intención de ayudar a tu pareja, pero este tipo de actitudes causan un efecto contrario al que deseas y en sí misma aún más a la persona con sobrepeso en su condición. En lugar de señalar, motiva a tu pareja a perder peso. Decirle que sí se puede, que confías en que lo va a lograr y mostrarle el lado positivo de todo lo que puede cambiar a su favor es una manera de que tu pareja encuentre la iniciativa que le hace falta para comenzar a bajar de peso. Conviértete en su coach personal y no olvides también escucharle y estar ahí para que se desahogue cuando sienta que se le hace difícil. Aconsejar a tu chica o chico que visite al médico es una excelente manera de hacer que tu pareja baje de peso. Para adelgazar lo mejor es estar en las manos de un profesional de la salud, que elabore una rutina alimenticia y un plan de ejercicios según las condiciones físicas y de salud de la persona. Además, estar en control con un nutricionista hará que tu pareja esté más comprometido con la meta. Para hacer que tu pareja baje de peso tú también tienes que modificar tus hábitos. Es muy difícil adoptar un estilo de vida saludable si cuando llegamos a casa nuestro compañero está comiéndose una hamburguesa con patatas. Ayuda a que tu pareja mantenga su voluntad evitando crearle tentaciones y haciéndole ver que no se trata de una dieta sino de un cambio de hábito para que ambos sean más saludables. Reconoce los logros de tu pareja para que continúe por buen camino hacia la meta. Hacer que tu pareja baje de peso también implica que le felicites por su voluntad, por el esfuerzo que ha hecho, que le digas que se está viendo mejor, que está más guapa o guapo y que continúe así porque está dando buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!